Antes de todo, el silencio mantenía los cuerpos inertes. Hasta que en algún momento la humanidad descubrió el sonido. Vamos a invitar a toda la gente de Guayma, vénganse para acá señores. Esta noche Taurus Discotec presente. En el cosmos autoequipo, las armonías celestes viajan aleatoriamente. Agregó 12 seres únicos que logran descifrar los códigos universales de la música. Con tan solo 16 años de edad, descubrió y comenzó a decodificar los íntimas del sonido. A partir de ese momento, canalizó su ser con energía musical. Compilando códigos que muy pocos en ese tiempo lograban interpretar. El planeta Taurus, reconocido por las mentes más activas del linaje auditivo. Y discos móviles más acentuadas de la región. La actual coyuntura sigue sobresaliendo. Con la sangre llena de fuerza musical. El poder sigue vigente. Hoy se encuentra aquí. El DJ más sobresaliente de su ciudad. Felipe López, el DJ Diablillo. Y pues bueno, la invitación para todo el mundo ya está hecha. Buenísima onda. Saludos amigos de Guayma, Yucatán. Excelente. Vamos a invitarlos a pasar a este evento especial. Mi nombre es Felipe López. Me conoce como DJ Diablillo. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Esta es mi primera serie musical. Posteriormente llega Andrés Molforte y MC Williams. Vamos a meter la actividad del día de hoy. Y por supuesto, la invitación para todo el mundo ya está hecha. Saludos a todo el mundo. El audio y la iluminación del video, todo está listo. Vamos a meter la actividad del día de hoy. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! El sonido del silencio. In restless dreams I walked alone. Oh yeah. Narrow streets of cobblestone. Needs the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and down. When my eyes were stemmed by the flash of a neon light. Let's split the night. And touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. People talking while I'm speaking. People hearing while I'm listening. People writing songs that voices never share. And no one dare disturb the sound of silence. Fools that are you do not know. Poderoso, poderoso. Silence like a cancer of a rose. Hear my words and I'm a high and teach you. Play my arms and I'm a high and reach you. Not my words like silent raindrops fell. And echoed in the waves from silence. And the people bowed and prayed. To the young God they made. And the sign flashed out in its warning. Hear the words that it was forming. Hear the words that it was forming. Hear the signs and the words on the prophet saw. Written on the subway walls. In tenement halls. And whispered in the sound. Of silence. And in the naked light I saw. 10,000 people maybe. People talking while I'm speaking. People hearing while I'm listening. People writing songs that voices never share. And no one dare disturb the sound. Of silence. Y por supuesto hoy esta abierta la pista excelente por el que desean mover el organismo. También esta la venta de cervezas. Las cervezas están más frías que el corazón de tu ex. Actividad y energía en esa noche. En ese cosmos musical. La música a través de los parlantes. De los parlantes de Taurus Disco Mobile. Y recuerda que el precio de los boletos son totalmente populares. Así que prepárate. Noche especial. Noche de fiesta. ¡Ánimo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias por ver! 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 Uno de los máximos exponentes en la historia de la música disco es aquí, Taurus Discomóvil. ¡Excelente! ¡Ánimo! 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 Bienvenido a la gente danzante, los amantes de la música disco. ¡Órale! Atrévete! Atrévete, atrévete Esa noche está todo preparado para que te la pases súper el día de hoy El audio, la inundación, el video, todo está listo Es la primera serie musical de la música mezclada Al ratito llega Andrés Bonforte y James y William ¡Vamos! ¡No te canses! ¡Vamos! ¡Oh, ya! Y la gente está llegando, qué buenísima onda ya La invitación está hecha, ven que estén para acá Vamos a meter la actividad del día de hoy, ¡Poderoso! Doggy Store When I came to Spain and I saw people partying I thought to myself, what the fuck All day, all night All day All night I couldn't believe that I was living So I called my friend Johnny And I said to him Johnny La gente es como loco 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 RIPO What the fuck What the fuck You just gotta realize It's an idea Es poder, música Energética Electrizate En videopantallas Tu te lo es Hoy se va a salir Contigo, sin ti O sea, loco Para los hombres fieles Que andan por allá Trajeron a su parejita Hoy se va a salir Contigo, sin ti Pueden pasar a comprar Su cervecita una vez Ya estamos activados Por acá Hoy me dieron ganar Como de desacantame Salí pa' la calle Con una cubeta Bájame Hoy me dieron ganar Como de desacantame Salí pa' la calle Con una cubeta Bájame Hoy me dieron ganar Hoy se bebe 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 Me dieron ganar El nuevo chillo Tengo miles de pelet Yo no creo que Mi decisión es no te meta Que si te pones quieto Me voy con tu maleta Porque mi vida es mía Y yo labo saco Como yo quiero Me voy pa' la calle Y llego a la casa Cuando yo quiero Mi vida es mía Y yo labo saco Como yo quiero Me voy pa' la calle Y llego a la casa Cuando yo quiero Hoy me dieron ganar 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 Hoy se va a salir Contigo sin ti Hoy se va a beber Tu te o no te Hoy se va a salir Contigo sin ti Voy a amanecer Tu te o no te Hoy se va a salir contigo, sin ti Hoy se va a beber tu teo, no teo Hoy se va a salir contigo, sin ti voy a amanecer tu teo, no teo hoy se bebe Y que diablico Hoy te visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tu sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo Colegiala de mi amor La colegiala Ritmo, ritmo Loco Hoy te visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tu sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo Colegiala de mi amor Y tu carita de colegiala de mi amor Energía Colegiala de mi amor ¡Frikitona! ¡Frikitona! ¡Más cerveza para la cabeza! ¡Frikitona! ¡Órale, órale! ¡Frikitona! ¡Frikitona! ¡Yo soy Frikitona! ¡Oh, no! ¡Y ella es Frikitona! ¡En la cama, en el catetona! ¡Con su movimiento, cualquiera, ella es la zona! ¡Hace de party, yo mirando la popcorn! ¡No, cualquiera es la zona! ¡En esa zona, en la matadora! ¡Te gusta el invento! ¡Papito lento! ¡Mami, tú lo sabes, que te tríe tu sediento! ¡Frikitona! ¡Yo soy Frikitona! ¡Ajá! Recuerden que apenas estamos calentando la máquina Apenas estamos calentando los motores el día de hoy La invitación ya está hecha para todo el mundo ¡Vaina! ¡Empezamos actividad! ¡Frikitona! ¡Yeah! ¡Hey! Un poquito de música disco para ir a comprar la chela ¡Órale! ¡Frikitona! Tienes la zona, en la matadora ¡Te gusta el invento! ¡Papito lento! ¡Mami, tú lo sabes, que te tríe tu sediento! ¡Frikitona! ¡Déselo para la chica guapa! ¡Vénigo no, sí lo hicieron! ¡Venvenlo a las chicas guapas, que están llegando! ¡Vénganse para acá chicas! ¡Órale! ¡Suscríbete! ¡You know! ¡Verano! ¡Verano! ¡Excelente, excelente, Wayman! ¡You know! ¡Verano! ¡Dince! ¡Así, así! ¡La bomba! ¡La bomba, la bomba, la bomba! ¡Poderoso! ¡La Bomba! ¡La Bomba! ¡La Bomba! ¡Vamos a mandar un saludo también a las chicas malas! Andan por allá, apenito, se están calentando los motores. ¡Hey! ¡Empieza ya la noche! ¡Luces en la ciudad! ¡Tu mente alucinando! ¡Comienza a vibrar! Me pasó por el lado, pero no la vi. Le dicen la mala, mala, malo dicho. No sé si es de bello o el quita quick. Todos los yo te que quiero es pitir. Primero bailar. Trabaja en vivo, cobre por bailar. Le gusta la tierra, le gusta el chacal. La vida buena, no me echen la sal. Capo con zorra, ya no es capitán. ¡Poderoso, poderoso! ¡Adiós! ¡Y un, dos, tres! ¡Ajá! ¡Ese! ¡Rimo, rimo, rimo, rimo! Le dicen la mala, la malo ri. Me pasó por el lado, pero no la vi. Le dicen la mala, mala, malo ri. Yo no sé si es de bello o el quita quick. Todos los yo te que quiero es pitir. Primero bailar. Trabaja en vivo, cobre por bailar. Le gusta la tierra, le gusta el chacal. La vida buena, no me echen la sal. Capo con zorra, ya no es capitán. Y viene la primera, antes de que empiecen los volantines. Salud a todo mundo, por supuesto. Buenísima onda. Ahí está la chela también. Pásen a la barra. ¡Dice! ¡Poderoso! Vete para acá, chamaco. Al centro de la pista. Para eso te pusimos las luces. Para que bailes. Para que lo goces con la parejita, con los amigos. Con la banda. ¡Hey! Más cerveza para la cabeza, cómo no. ¡Excelente! Apenas calentado a la noche. ¡Muégalo! Ahí está. ¡Ahí está! ¿Dónde están las chicas solteras? Ya llegaron las solteritas, andan por allá. Y los hombres fieles, también un saludo. Y cómo no, para la comunidad gay, también saludos para los mamacitos. ¡Wa, chupi, let's go! Esa noche estoy aquí con todos ustedes. Ayer estuve en Cozumel, Quintana Roo. Hicimos la actividad en esa gira. ¡Oh, yeah! Dicha y diablillo, en torno a mesas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Que todo el mundo, que todo el mundo se ponga a bailar. ¡Cuál chupito! Le metemos rumba, ¡poderoso! ¡Báilele, bailele! ¡Dice! ¡Ey! ¡Vamos a mandar saludos a los que vinieron a bailar hasta que amanezca el día de hoy! ¡Los que vinieron a desestresarse! ¡Órale, óralele! ¡Ja! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! ¡Mám por favor! ¡Dame mambo! ¡Poderoso, poderoso, valelele! ¡Hey! Me siento demasiado feliz Como pa' estar pensando en ti Excelente A desquitar las entradas Para eso se pagó el cover Para divertirse, vete para acá No pierdes el tiempo Eso continúa, eso está avanzando Aquí nos repetimos rolas ¡Ya! ¡Poderoso! En la máxima tecnología En servicio de la música ¡Viva! Ya estamos aquí Con el ritmo ¡Electrizante! ¡Esas chaparritas a mover el cuerpo! ¡Electrizante! ¡Viva! ¡Poderoso! 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 ¿Y dónde está la cervecita? ¿Qué pasó con la chela? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué pasó con la chela? ¿Qué pasó con la chela? ¿Qué? 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 Chiquitita Qué bonita Te queda La veía ¿Dos los días? ¿Ahora es cuando se pueda? Y de la uni ¿Yo la saco ¿Hasta dónde se os peopean? Las demás que sigan envidiando ¿Y cómo dicen? Hay que bailar para quitarnos el frío Hay que chupar que el mundo se va a acabar No disimula El papá la calla, se bebe y se fuma Quiero un tipo que la presuma Surry Heavy, güey, el jacuzzi con espuma Chingando, escuchando a Peso Pluma Esa falda, chiquitita Ay, qué bonita te queda Yo la veía, por los días La falda, la falda Yo la saco, hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando Por eso no rompe Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor con el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor con el teléfono ¿Qué dice? Vamos a perrear en la pista Dale bellaco, dale bellaco Ya me andas el rato Te quiero ponerte en cuaso Yo sé que tú quieres un vato Que le te cortes bellaco Llaco, mamá Para ti pateo, candy perreo Ese bellaco chileno deseo Lo que tú digas, chacal, yo te creo Esos tatuajes del cuello te leo Está como polipacket Veme papi, papi, quiero que tú me toques Si tú me llamas al suelo, quiero que me choques Tú ya sabes que en la calle soy rama del bloque Se sabe que soy la dura Traigo tierra a la cintura La doña es de la censura Que me falta la cordura Pa' mí tú sí una hermosura Tu novio le pongo dura Conmigo nada segura Trátame como basura Ahora le dicen Fástica me pongo bien bellaca Soy tu mami rica Dulce quiero bien maniaca Haciendo el yarn fly En la cama quiero traca Papi, yo te dejo que me ponga cuatro patas Ya me ando bellaco Te me digas dónde y cuándo Que me metas todo en cuatro No se va sin terminar Te estoy amando hace rato Te quiero ponerte en cuatro Yo sé que tú que es de un vato Que le te cortes bellaco A ella le gustan chacales Que anden con los metales La morra es total le copian Pero a ningún momento Debo la pipi ni no sale Pa' que no se me compare En Jordan suelto los pedales Tai terrible rica bastarda Y la concha de humare Te gustan mis poesías Deja toda esta noche va a ser mía Bendiciones para el doctor Que te hizo la cirugía Tu pollo lo voy a poner A comerme con mía Yo te voy a chingar por ley Contando patas de antes Los dieciséis No hay trade Te voy a hacer tu milkshake Te lo voy a meter tan fuerte Que me pasa Que yo no me voy Ok Mi morrita Está bonita Así, así, así Así, así, así Esos lupos a los que trajeron a su parejita Qué buenísima onda Hay que mover el cuerpecito Esos varones Con las manos arriba Los que sí son hombres Y las chicas guapas con las manos arriba Porque las feas no levantan la mano Y las noventa de tiempo no perdones y tú me tientas Somos dueños de tu copa y en venta La última no se pesta No es manipulable si tú estás con la cara De los amos que hay de treinta Y ella ya que me mató la cuna Me matró a la chomera y me toca de maldita Y en mi niño solo intenté No me puedo arruyarlo, humilarte a ninguna En su camino me encuentro, soy yo El único que la llevo a la luta Movimiento en la pista ¡Vámonos! ¡Pink! ¡Hola, hola, hola! ¡Dice! ¡Dice! ¡Vámonos! ¡Sacúdelo, sacúdelo a esas mujeres! Hay que enseñarle también a los hombres A ver quién manda en esa noche Si los hombres o las mujeres ¡Dice! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡DJ Diablike! ¡Dice! Y los hombres fieles con las manos arriba ¡Dale, chamaco! Otro show, estás que guau De tu flow estoy enculado Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marca Otro show, estás que guau De tu flow estoy enculado Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marca Ella se arreció, ya la voy, yo la rajé Conmigo así la vivió Demás sabe que no hablemos Mami, tú eres otro show Se aferró, me aferré Mi bicho es una glock Yo en su culo la vacío Otro show, otro flow A ti te mamo el bo Baila muy dembo Mija, si te doy, uy sí Cómo no, si a todo Le atoro, trae a ti pa'l dos Yo en su culo dejo mi sello Por ti yo me estrello Quiere que esté bello En breve le jale el cabello Y ella está bella Bella, bella, bella Y los que no se van a casar Nunca no te quedaron Eso Zumbia Y ella frío ¡Echale, échale! ¡Etibe una pista! Otro show Una nuf Mamacota, chile, don't worry Chúpale al chori Solo somos tú y yo, ni Tengo la pistola y no la fori Te voy a poner la cuca verde Como el loco de Sporty ¿Quieres sentir este fierro de carnita? La zona se tirrita Guacha Como este partita Cuando Dani flota Pica, te sale agüita bendita Puede que eso no es como este Pero el pueblo me cree Ven, bailalo Ven, bailalo Ven, bailalo Ven, gozalo Ven, gozalo Ven, gozalo Que la rumba está buena Y contigo, orena Pasando domingo Es que me voy Yo, 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 yo Ya le, whine is so emotional Mon body gang Emotional Mon body gang Micra Change MiLAN Is love Girl Girl entonces va descontrolal Del 1, 2, 3, suave, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Enséñale a tu pareja quien manda, venga dice 1, 2, 3, suave Perreo 1, 2, 3, suave, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Puro, 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 puro Échale Puro, 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 puro ¿Y dónde están las solteritas? ¡Que me levanten la mano! Y los solteros también, cómo no, arriba la mano, chamaco Aquí se vino a perrear Aquí se vino a perrear Hacho más a mí, eso, movimiento Súbelo, bájalo, súbelo, bájalo Pégate y súbelo, bájalo Pégate y súbelo, bájalo, bájalo Pégate y súbelo, bájalo, súbelo, bájalo Pégate y súbelo, bájalo, súbelo, bájalo Se vino a perrear 1, 2, 3, suave, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Aquí se vino a perrear Real, 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 real Aquí se vino a perrear Real, 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 real Sensual, un movimiento sensual Un movimiento muy sexy Sexy, sexy, sexy Y aquí se vino a chula su con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para menear esto es una bomba Y las mujeres lo bailan así Así, así, así todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Sexy, sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Eso, eso Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Entonces, ¿quién baila mejor? ¿Los hombres o las mujeres? Para arriba Para arriba 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 Suavecito para abajo Ahora le toca a los hombres Prepárense los varones Chicas, con las manos arriba Los hombres nos van a mover ese cuerpo ¡Aprovechale! ¡Mueve la loja, chamaco! ¡Pero mueve algo! ¡No te quedes entumido! Porque si no, tu doña se va ¡Suavecito para arriba! Mujeres, ¿qué tal bailaron los hombres? Horrible, ¿verdad? Feísimo, vinieron a dar pena, ¿verdad? ¿Quién bailó mejor entonces, los hombres o las mujeres? ¡A hueso que sí, las mujeres y todo el mundo! Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Dale duro contra el muro Azota la cadera Se menea, se menea, se menea, se menea, se menea Graba Oye, que me asusta Bueno, su mirada y su sonrisa Pero más me gustaría verla bailando en la pista Mira como que ella se menea Y dice bambam que rebota la batería La cerveza arriba, la cerveza arriba Ritmo Nos fuimos hasta abajo Poderoso, poderoso Y nos fuimos hasta abajo Y dile, dile, dile Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale, cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no te regusta pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre razón Que quizás te habrán oído como ya el no O que es Miguel del fuego de la pasión Ya no le viena a Miami de tu error Y si por mí no pidas perdón Digo, queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Cuéntale que no te compone Entonces a mí yo no te dejé Otra, otra noche, otra noche Aunque yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale La cerveza arriba, la cerveza Arriba, 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 arriba Otra, 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 otra Y dice Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale boca a la mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale boca a la mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Ella me levantó Me fallaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, me burlaste Ahora es tarde Ella me rescató Limpió mis heridas a tiempo Saludo de mi sufrimiento Por más que me llore no pienso Rompé con esa nena que me dice Así que quiero Llora, nena, llora, llora Víjeme cómo son las cosas Llora, nena, llora, llora Dime tú qué sería ahora Llora, nena, llora, llora Y este cuento no pase Y cómo dice Te quise maquiar mis monstruos Ok Te quise maquiar las estrellas Vas por ella Lo nuestro lo echaste por el suelo Por el piso, ma Me levantó la mano de ella Te quiero ver con las manos arriba Y con las palmitas Arriba de la música, venga Arriba la mano El que no levante la mano Tiene coronavirus Arriba Manos arriba, mi gente ¿Dónde salten las luces? Ya se me perdió Quiere cobrar menos Venga, venga Esa noche Energía, poder Al estilo discoteca en este cosmos Musical Ya se me perdió en la jockey Vámonos Poderoso, poderoso, poderoso Ántimo, con las manos arriba Las palmas Las palmas Las palmas Arriba Las palmas Las palmas Las palmas Arriba 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 Brincale, brincale, brincale Hey ¿Se saben de ese coro? A ver qué tal Ántimo Con las manos arriba Las palmas Las palmas Las palmas Arriba Las palmas Las palmas Las palmas Arriba Aquí está el diablillo Y este es un desastre Y al que no le gusta Venga Ella es ella, no se parece a ellas Ella es ella, no se parece a ellas Ella lo que quiere es que levanten las estrellas Y que no vean y que cuando apague las botellas Bájala son Peri Dan Peri Dan Peri Dan Peri Bájala son Peri Dan 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 Peri Yo te pago la cuenta y te muerdo el melón Lo que es bien suavecito Como bombón Tu no me pido una domicela Le fue el rion No tiene la billetiza ¿Qué manejo yo? ¿A qué te gusta? Que te den, que te den, que te den ¿Quieres ropa costosa? No te pones shade Yo tengo la cadena La verdadera shade La botella de Tijuana Yo tengo el closet Lleno de respeto Y el tuyo lo voy a poner al pedo Mañana salimos a Europa en vuelo Tengo una Mercedes enganchada en el fuego Nuestro cambia desde mi llegada Ando con el combo Baja la mirada O se va a poner de terror la velada Ando con la combi completa en plada Y ese ya no se parece a ella Grupo firme Y ese ya no se parece a ella Ella lo que quiere es que le bajen las estrellas Y que no merefiquen cuando apague las botellas Bájala son Peri Don Peri Don Peri Don Peri Bájala son Peri Cadera, 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 cadera Sabroso, venga Peri Pari Peri Todo mundo sabe que es el Rey del mar. ¡Echale! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Echale! ¡Más rapidito! ¡Dice! Veo, veo, que es lo que ves Una cosita que es tóxica Veo, veo Por cierto, ¿dónde están las tóxicas en esta noche? ¡Manos arriba! ¡Venga, dice! ¡Hey! La cosita, la cosita, la cosita La cosita, la cosita La cosita, la cosita La cosita, la cosita La cosita, 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 la cosita, la cosita, la cosita La cosita, la cosita, la cosita La cosita, la cosita La cosita, la cosita, la cosita, la cosita La cosita, la cosita ¡Energia! La cosita, la cosita, la cosita La cosita, la cosita, la cosita La cosita, la cosita, la cosita La cosita, la cosita, la cosita, la cosita, la cosita, la cosita La pieza es aquí en esa parte del mapa, en ese punto de encuentro, Guayba, Yucatán. Y es hora. ¡Hey, hey! ¡Piesa, pieza, pieza de una vez! La boda la celebraba en la selva de Coyote, la boda la celebraba en la selva de Coyote. Estaban los guapolotes, cantando bien en sesotes, estaban en borrachotes. Cuando llegó el teculote, cuando llegó el teculote, calmándole ese pintote. Hoy se casó el huitlacoche. Y dice, venga. Con un huracán famosa, la boda la celebraba allá por la rumorosa. La boda la celebraba allá por la rumorosa. Ya estaban en el estrado cuando llegó el sopilote. Y te van en el estrado cuando llegó el sopilote. Pidiéndole su calván, rodado pero comprado. Comprado con su dinero. Y hasta seguido el sombrero. Y hasta seguido el sombrero. Y dijo a su compañero. ¡Huitlacoche, huitlacoche! Con un huracán famosa, la boda la celebraba allá por la rumorosa. La boda la celebraba allá por la rumorosa. ¡Huitlacoche, huitlacoche! ¡Huitlacoche, huitlacoche! ¡Huitlacoche, huitlacoche! Mazoteche, huitlacoche! Arriba, arriba las mujeres Y donde están los hombres Donde están las mujeres, donde están las mujeres Que levanten la mano las chicas Donde están las mujeres, donde están las mujeres Donde están las mujeres, que levanten la mano las chicas Donde están las mujeres, y donde están los hombres Y donde están los hombres, los hombres Maltratados por las mujeres Que vinieron en esta noche a mover el cuerpo El chiflido, el escándalo La bulla potente de los hombres Todo el mundo Con las manos arriba Arriba, 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 arriba Arriba, arriba Y dice 1, 2, 3 Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Diario van los bailes Y se chingunga la botella Diario van los bailes Y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego Luego busca bailador Y la Chona luego Luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo Chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona Nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita No hay mejor que la Chona Para la quebradita Y la Chona se mueve ¡Mamá! Al ritmo que le toque Aquí está Miguel Ella baila de todo ¡Eh Miguel! No cambia de su trote Saludos a Miguel de la Tarcha Disco móvil Que vino con su esposa Por supuesto También fue mi chiquitita Que está por acá Se animó a ir a la gira Después del percance que tuvimos ¡Venga! Y también quiero mandarles saludos a todos los amantes de la música mezclada que están en esa noche reunidos Aquí, por supuesto Vamos a mover el cuerpecito Vamos a subirle la velocidad de una vez Vamos a brincar Vamos a saltar Por supuesto Yo estoy calentando la noche Para ti El día de hoy ¡Vamos! ¡Eche de mi copa de ahorro! ¡Y a bailar se ha dicho! ¡Con las voces del rancho! ¡Eche, eche, eche! ¡Eche, eche! ¡Vámonos, venga! ¡Ey, ey! ¡Hay que levantar el polvo en la pista! ¡Más cerveza para la cerveza! Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar A ella tengo mi brava, cerquita del palma Pronto voy a estar en el agua, pa' ponerme a pescar Camarón, pelo, tú quieres Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con calcita y con limón Camarón, pelo, tú quieres Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con calcita y con limón Las palmas, las palmas, las palmas Arriba, las manos arriba Venga mi gente, el que no levante la mano Es porque la pesta el anda ¡Guay va arriba! ¡Vamos, güey! ¡Ja, ja! Radio TV TV DJ Diablío ¡Huefa! 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 3, 2, 1, let's go! ¡Hey! Pachanga, pachanga, pachanga Dale a fuego Esto es El chero Vetele fondo a fondo a la chera, dale Los Akebe dice Dice ¿Qué dijeron? Esto ya se acabó Tres, dos, uno Poderoso Primera llamada para Monforte y MC Williams Primera llamada Yo la pongo a bajar, yo la pongo a subir Ahora me duele que le toque esto si sopa el bailarín Yo la pongo a bajar, yo la pongo a subir Ahora me duele que le toque esto si sopa el bailarín A las viejas pongo a cuchichear A las viejas pongo a cachondear A las viejas pongo a disfrutar A las viejas pongo a saborear La vieja que no baile yo la pongo a bailar La vieja que no goce yo la pongo a gozar La vieja que no brinque yo la pongo a brincar Y a todas las mujeres yo la pongo a brincar ¡Fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! Iluminación A ritmo de tu total imaginación El performance lumínico Taurus Disco ¡Tui, tú, one, yeah! Venga, venga, venga Y los que no se van a casar nunca ¿Dónde quedaron? Los que se van a ir hasta que amanezca el día de hoy ¡Arriba! 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 Manos arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Ahora todos juntos ¡Bien fuerte! ¡Un Grito! ¡Arriba! Brinca, brinca Segunda llamada, Andrés Bonforte y MC William El puño derecho arriba, los que mandan en esa noche Tómalo En todas hay tómalo Tómalo Lo que quiero es que todas hay tómalo Tómalo En todas hay tómalo Tómalo Traigo su cuerpo para ti Me salgo de ti Te vas a ir con un baño Lo que quiero es que todas hay tómalo 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 En todas hay tómalo 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 Atzer controls Tómalo Número Es si Tómalo 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 Más cerveza para la cabeza ¡Vámonos! ¡Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta! Llegó papá, recorra ¡Fiesta, fiesta, 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 Y la del bombero ya me está pidiendo fuego La mujer de marinero quiere ángel, men La mujer de garanteca sin tan negra, men La mujer del chofer quiere palanca, men La mujer del herrero quiere hierro, men La mujer del franquero quiere sony, men La mujer del futbolista quiere un gol, men La mujer del paladero quiere su baguero Y la mujer del cantinero quiere un trago, men Le gusta el bar, ya la mujer del pelotero Le gusta la carne, la mujer del carnicero Le pide pisola, la mujer del patrullero Y la del bombero ya me está pidiendo fuego Le gusta el bar, ya la mujer del pelotero Le gusta la carne, la mujer del carnicero Le pide pisola, la mujer del patrullero Y la del bombero ya me está pidiendo fuego Quiere comida, la del cocinero, la de tu trabajo, la del cochero Quieren contar la del coquero, la villa rima porque soy rapero La del zapatero, que era el zapato, la del tabaquero, que era el tabaco Y en este rollo de cajitas y pago, la del bailarín se fue con el guapo La de la mujer del carnicero, la de la chana, la mujer del carnicero El primer pistola, la mujer del carnicero, la de la contero Y ya me está pidiendo, ¡Juego, fuego, fuego! Tú sabes que yo me voy a marcar, yo me la voy a marcar Merenguito, merenguito, merenguito Esas chicas guapas, vamos a ver el cuerpecito Piqui taca 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 Piqui taca 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 Piqui taca taca Piqui taca taca Piqui taca taca Piqui taca taca Dale, mueve la cadera Diablo, mami, tu cita buena Dime, baby, ¿qué quieres hacer? Que te diga, se te comentera Se dice que eres una fiera No te aguantes ni que tú quisieras No te cansas de mover Ay, mi amor, si tu mamá te viera ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si tú sola lo vamos a hacer Sigue, sigue Ese tigre tiene algo que me vuelve loca Ese tigre tiene algo que a mí me provoca Ese tigre tiene algo que me vuelve loca Ese tigre tiene algo que a mí me provoca Báinalo conmigo, papi, sé que tienes ritmo Báinalo conmigo, papi, sé que yo te voy a marcar Báinalo conmigo, ay, 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 poderoso Tiki taka taka Y cómo lo vamos a hacer Y cómo lo vamos a hacer Si tu sala la va a romper Y cómo lo vamos a hacer Y cómo lo vamos a hacer Y cómo lo vamos a hacer Si tu sala la va a romper A ti que te encuentras allá afuerita Vete para acá porque te lo vas a perder Señor y señores Lo voy a dejar en buenas manos Claro que sí Diablillo DJ Hago la tercera y última llamada Para Andrés Monforte Y por supuesto para Enzi Williams Yo regreso en un ratito más DJ Diabligo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!